Noticias insólitas, rápidamente se lo decimos, se los contamos, esto ocurrió, acaba de ocurrir en la calle Piedras al 700, pleno barrio de Balvanera. Vean el momento de la detención, detuvieron a un joven que estaba con su teléfono celular, escucha esto Guille, jugando al Pokémon Go, lo identificaron. Él se identificó, dijo que se llama Wenhe Chue, es ciudadano chino, al ser consultado respecto a si poseía autorización para circular por la vía pública, dijo que no, que no la tenía y no podía presenciar, no podía justificar su presencia en la vía pública. Cuando le tomaron el celular, vieron que estaba cazando a los Pokémon Go. Bueno, no es lo indicado, y después vamos a otras situaciones. No, bueno, obvio, incumplimiento del decreto, infringiendo el artículo 205 del Código Penal, está interviniendo un juzgado, el juzgado criminal y correccional número 9, del doctor Luis Rodríguez. El doctor Luis Rodríguez tiene causas gravísimas. ¿Para qué lo exposaron? ¿Para qué exposaron? Y en la detención. Pero, bueno, vamos a ver cosas insólitas, ¿no? Realmente. Bueno, se le procedió a la lectura de derechos y garantías. Sí, hay cosas insólitas, en un rato les vamos a contar, en un country en Tandil detuvieron a un hombre también por intentar entrar a la empleada doméstica en el baúl. Tenemos la filmación, es increíble, increíble que esté pasando esto.